Sin sentencia para Trump hasta después de las elecciones, se aplaza hasta el 26 de noviembre. Esa fue la decisión del juez Juan Merchan, quien llevó a cabo el juicio, donde el exmandatario fue hallado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos a la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, en mayo pasado. La confianza del público en la integridad de nuestro sistema judicial exige una audiencia de sentencia que se centre en el veredicto del jurado libre de distracciones o distorsiones, dijo el juez. La defensa había pedido que la sentencia pactada para el 18 de este mes se pospusiera o anulara luego de que la Corte Suprema le concedió cierta inmunidad presidencial, que podría no influenciar la sentencia, ya que hay evidencia de transacciones previas a su paso por la Casa Blanca, dice este abogado no relacionado al caso. Ocurrieron antes de las elecciones, ahí fue donde se le pagó a Stormy Daniels, etc. Entonces, yo creo que el juez está tratando de ser bien cuidadoso. Mientras tanto, hoy desde la Torre Trump, el exmandatario volvió a arremeter contra E. John Carle, la protagonista del juicio civil en el que resultó responsable de abuso sexual en la década de los noventas, contra la periodista y por difamación, al tacharla de mentirosa públicamente en 2022, a pesar del veredicto de culpabilidad. Y hoy lo hizo de nuevo. Dijo eso en referencia a esta imagen donde se le ve saludando a Carle, pese a que ha sido verificada por la Corte, la Fiscalía y utilizada durante el juicio. Su reacción se dio luego de que esta mañana se presentara en la Corte para apelar ese caso y tener un nuevo juicio, argumentando que el testimonio de dos mujeres y un audio no debían ser admitidos, a lo que la abogada de Carle respondió. Except that the Access Hollywood tape, as Judge Kaplan noted in his post-traw motions, is better admitted as a confession. Because this is all about the assault.